Por eso vine acá a poner la cara, pero... Pero pues también ustedes tienen que arreglar lo que tienen entre ustedes dos y poder convivir en paz mientras tanto, mientras usted soluciona su vivienda o algo, ¿no? ¿Y el qué manda soy yo? Yo soy Gongo, Gongo. Respeten. Yo, yo tengo una idea. Hable tranquilo. Metámonos de frente. ¿De narcos? Corazones Blindados. RCN Novelas.